¡Te gusta como canta, eh! ¡Esa! ¡Esa ya me olvidó! ¡Esa! ¡Esa! ¡Yo no puedo olvidar! ¡Qué pasó! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 18! ¡Yo! ¡Yo no puedo olvidar! ¡Qué voz que tiene! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa ya me olvidó! ¡Yo! ¡Yo la recuerdo! Cómo no recordarla, pensaba primavera, sin llegar con la brisa, mientras llegó la nena, esa, esa sangre odinó, yo, yo no puedo mirarla, 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 el Cabo Machi, el Cabo Machi, si señor, bravo, me quedo, Tano, hoy no falta cantarte, era grande amigo, para todas las muchachadas, deseando el feliz año nuevo, un feliz año para todos acá en Pelucatía Nueva Roja, un saludo y felicitaciones para el año nuevo, un feliz año, un beso, vamos el año, vamos el 18, gracias jefe, el saludo corteando, anda bien? espectacular, espectacular la tercera, la primera, la primera, la primera, la primera, bien, bosta no eh? es el pobre y pizón, esa, bien ahí Joque eh? awning , la pizón, la verdad es que no檔 chi, la verdad es que novié, se te alejo de ellas, de una regla, y me has malderado, su patra mía, cuyitame, que le despl쳐 vono, que te haga la vida, No, no, no es que lo hagas, no es que lo lloro, no vas a volver a casa sino acá. No, no es que lo que es, es que hoy tiene que desear, no es que es aquella vuela, no es que lo que es, es que la vuela es que no se vea, en que usted no se vea, Es la alegría de mi vida 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 ¡Gracias! 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 ¡A mí! ¡Fuerda, un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra, otra!